Son las seis en punto. Te pido de nuevo que no te vayas a meter en nada, Brando. Me alegra mucho haberte encontrado, Fan Li. Espero que estés preparado para morir. Bruggen, te traté con consideración porque era solamente una pelea de competencia. Pero ahora que has matado al profesor Umino, ya no será lo mismo. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar? Acabaré contigo, miserable. ¿No te has dado cuenta que estás rodeado? ¡Acabaré contigo, Fan Li! ¡Adelante, Ryugen! ¡A él! ¡Ahora seguiré contigo, Ryugen! ¡Te haré pedazos, Fan Li! ¡Brando! Sabía que te iban a jugar sucio, por eso insistí en venir. ¿Con qué tenemos visitas, eh? Acabaré con ese entrometido también. Ryugen y sus hombres son de las fuerzas negras del terror. ¿De veras? Entonces solo me engañaron. Nos han hecho caer en su trampa. Lo mejor que podemos hacer, Fan Li, es salir de aquí cuanto antes. ¡Vámonos! ¡Tras ellos, que no escapen! ¡Brando y Fan Li fueron atacados por las fuerzas negras del terror en Galanta! ¡Brando y Fan Li fueron atacados por las fuerzas negras del terror en Galanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!